Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego, tanto que destacar en este arranque de la Liga de Campeones con Ricky Ortiz, Andrés Agulla, y Barak Feber, bienvenidos, señores, tenemos mucho de qué platicar, porque el Barcelona ganó cinco por uno contra el Ferenvaros, pero se le está criticando al aficionado del Barça en redes sociales, que se encuentra también un poco confiado, bueno, fue histórico también el encuentro de hoy, porque como puntualizó nuestro compañero Mister Chip, el hecho de que Ansu Fati y Pedri hayan anotado en un mismo partido de la UEFA Champions League, nunca había sucedido que dos menores de edad lo hayan hecho en el mismo encuentro, en este torneo tan importante de Europa. Barak, con este cinco por uno, muy bonito el marcador, pero qué tan convencido te dejó el Barça de Koeman en la Champions. Nada, no en absoluto, era muy difícil de todas formas, aún cuando mucho mejor, es el típico partido en el que aún en la victoria, el equipo que es hiper favorito a priori, como el Barcelona, solamente tiene que perder, porque si hubiese lucido, además de goleado, todo sería en función de lo débil que sabíamos iba a ser el rival, que el Frank Baros hizo muchísimo, ¿no? Al meterse a una fase de grupos de la Champions League por primera vez en décadas. Pero no, el Barcelona no luce bien, un equipo muy frágil como el Frank Baros, que no debería haber sido una amenaza en ningún momento del partido. A ver, te paso que en una te agarren de contragolpe y casi te metan gol y que haya sido fuera de juego por cualquier cosa como ocurrió en los primeros minutos. Pero fue una constante, es decir, más allá de que claramente el Barcelona ganó y nadie puede poner en tela de juicio que mereció golear, la verdad es que a través de la expulsión de Piqué, que no debió haber ocurrido nunca, es decir, un jugador de la experiencia de Piqué, por más que esté en un mal momento de forma, no puede permitir que le ganen así la espalda y después comete una falta dentro del área que le arroje expulsión, penal, perderse el próximo partido, eso no se lo puede permitir. Esos detallitos a mí me dejan con un sabor de boca terrible, más allá de que se quiera ver la lectura positiva de lo de Dembélé, de lo de Pedri, de lo de Ansu Fati, en realidad en la función de un rival que podría ser cualquier rival de Copa del Rey, en las primeras rondas, yo no saco nada positivo. Sí, y es interesante lo que mencionas de Piqué, Barak, porque Ricky a mí se me hizo como un acto ya desesperado, sabemos que la regla del defensa es o pasa el hombre o pasa el balón, nunca los dos a la misma vez, pero justamente ni le pasó por la mente el hecho de que la próxima semana se viene un partido ante un rival complicado ahora sí en la Champions contra la Juventus. ¿Fue falta de concentración para ti de un jugador ya de tanta experiencia como Piqué? Hola, ¿qué tal? Un fuerte abrazo a todos. Yo creo que Piqué pensó que jugando en el Camp Nou todavía estaba jugando en la Liga de España, donde esas cosas lo hace todos los fines de semana y no se los cobran nunca. Ahora con ese agarrón dentro del área, el árbitro no dudó y se lo cobró. Sí, fue una distracción por parte de Piqué que no lo tendría que haber hecho, pero al margen de todo eso yo no estoy tan de acuerdo con Barak. Primero, que este Barcelona anota cinco goles, cinco jugadores diferentes. Creo que Koeman no le tembla la mano en sentarlo a Griezmann y darle ya la titularidad a Ansu Fati. Messi necesita un socio urgente y lo está encontrando con un chico de 17 años y que eso es fundamental porque ya no le queda nadie de esa gran generación del Barcelona. Ni Dembélé, ni Griezmann, ni Coutinho, ni todos los que han pasado, inclusive yéndose Luis Suárez, necesita alguien con quien se pueda asociar y que le pueda generar espacio. Cinco jugadores distinto anotando me parece excelente y que de Jong demuestra una vez más que es esa suposición y que le van a tener que encontrar otra busqueta o dejarlo en el banco. Esto es lo que yo veo del Barcelona, que ganó, goleó, de a rato gustó y que venían ya de una fecha hace muy poco, pensando en el clásico, vienen de fecha FIFA, yo creo que dentro de todo hicieron las cosas bien y que se puede seguir trabajando con mucha tranquilidad. Fue un paso espectacular realmente la de Frenkie y de Jonga para encontrar a Ansufati que dijo yo solo empujé el balón y realmente fue lo único que necesitó hacer porque ni le pega bien, pero aparece en el marcador, aparecen los jóvenes también, Andrés, en un equipo que requiere de mucha experiencia, de mucho peso mediático, también como representa el FC Barcelona, descansó alguno de los elementos, bueno, Ricky ya quiere dejar a Sergio Busquets en la banca también, pero realmente son estas modificaciones que necesita el Barça pensando a corto plazo este mismo fin de semana, como con el clásico español contra el Madrid. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un saludo, un abrazo para todos. Yo creo que sí había muchas cosas para ver en el Barcelona y que Koeman nos ha dejado de ver parte de su plan. Primero, yo quiero ver si Griezmann y Sergio Busquets hoy fueron al banco porque considera Koeman que tiene mejores jugadores o porque simplemente sabía del rival que tenían y los estaba cuidando pensando en el clásico del fin de semana. Dos, el Barcelona no tiene un nueve, ni va a tener un nueve por el resto de la temporada o al menos hasta enero. Entonces estamos todos viendo a ver cuál es la solución que propone y cómo encuentra esa solución Koeman. Hoy ha propuesto un 4-2-4 muy interesante porque juega con lo que yo llamo casi dos falsos nueve que son Coutinho y Messi que juegan prácticamente a la misma altura y hoy hizo un movimiento muy interesante el Barcelona que lo repitió todo el partido. Los dos salían hasta tres cuartos de cancha, generaban como una burbuja un espacio que dejaba a los defensores sin referencia y los dos hombres que venían por banda, tanto Ansu Fati por izquierda como Trincao por derecha, entraban en diagonal a atacar ese espacio. Eso sumado a dos laterales que llegaban para darle amplitud y profundidad, creo que ese tipo de cosas sí nos dejó ver el Barcelona acerca de cómo Koeman le encuentra tácticamente la vuelta al no tener un nueve. Porque el nueve no lo va a tener, no hay un hombre de referencia de área para ir a pelear con los centrales. Me quedo con eso, me quedo coincido con ustedes, fue una una tontería lo de Piqué, no se le puede permitir un jugador esa experiencia que que no que no tenga en la cabeza el partido que se le viene y si el Barcelona sigue siendo vulnerable en transición y en facetas defensivas, pero no hay super equipo en el fútbol europeo, creo que todos los equipos hoy estamos fin de semana, fin de semana, analizando a ver cómo encuentran soluciones a sus problemas y veo un apuro muy grande para ver quién es el candidato, quién va a ser campeón, quién está mejor y no hay un super equipo, es una evolución constante de muchos equipos cuyo ninguno de ellos pudo hacer lo que quería en el mercado. El Bayern es un super equipo. Y habrá que verlo porque también tiene sus momentos y sus lagunas y si bien terminó ganando la temporada pasada la Champions, mucha gente dijo acá que le había ganado por el formato distinto y porque era un partido de simple eliminación y el Bayern que ahora es una super máquina. Le metió ocho al Barça. Arrancó el año pasado siendo una maquinita que no que no engañaba a nadie. Digo, la temporada es muy larga y no nos apuremos a analizar candidatos. Vayamos con el día a día de cómo evoluciona y qué le encuentra en cuanto a soluciones, cada técnico a su equipo y yo creo que las de Koeman son interesantes para lo que tiene el Barça hoy.